¡Vamos, chinga! ¡No! ¡No, primo! ¡No, esta grande! ¡No! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Más del grupo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Se pilla chingadas de pie de Reina! 5 segundos Salita, salita Tiempo Vamos, vamos 5 segundos Tiempo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 10 segundos 5 5